En el paraje La Garganta, de Dique los Molinos, conocimos a Vanessa, diseñadora gráfica y profesora en artes visuales, dicen sus títulos. Pero detrás de eso hay una joven mujer de gran corazón que ama pintar y pinta, pero también desde su lugar elige abrir su espacio y compartir su conocimiento con los niños de su barrio. Este es mi taller, acá se fue formando sin querer este espacio. Bueno, yo pintaba de forma autodidacta. Empiezo a pintar y como es un espacio grande, los chicos de acá del barrio empezaron a venir acá a jugar. Mientras los chicos jugaban, yo pintaba, pero pintaba como podía, lo que quería. Después cuando los nenes empiezan a venir acá a casa y yo pintaba el muro, por ejemplo, o esas cosas, y los chicos me decían, yo también quiero pintar, ¿cómo hace? Y yo los miraba, viste, y decía, yo no sé cómo lo estoy haciendo, no te puedo enseñar a hacer la voz. Y bueno, mi mamá seguía estudiando turismo y ella me dice un día que yo tenía que hacer algo. Un día que llueve en Córdoba nunca te tomas un taxi ni por casualidad. Aún así yo conseguí un taxi, nos subimos al taxi, le dije, el taxi está bueno, ¿a dónde vamos? Me dice, ¿alguna escuela de arte conoces? Y así fue como caí a la escuela y al día siguiente empecé. Pero yo iba a hacer un taller de pintura y la secretaria me dice, no, sos jovencita, ¿cómo va a ser? Mejor métete en una carrera. Me dice, tenés para elegir la tecnicatura o el profesorado. Si yo hacía la tecnicatura, era como que yo iba a adquirir conocimiento, pero solo para mi persona. Y el profesorado era para poder transmitirlo. Entonces, bueno, dije, no, los nenes son los que de cierta forma me querían saber cómo pintar y yo veo en ellos eso, esas carencias, o sea, como que yo no puedo negar el hecho de que yo los carecí. Entonces, ¿cómo me voy a negar a poder brindar o ser puente? Entonces, eso fue. Decidí y al otro día empecé. El profesorado y, bueno, gracias a Dios soy profesora en artes visuales de recibida en la escuela Figueroa Alcorta. Acá la mayoría tenemos esa necesidad de contención. Todos tenemos nuestra necesidad de contención. La mayoría de los padres, en época de alta de trabajo, porque estamos en una zona turística, están trabajando. Entonces los chicos quedan como bastante solos, digamos. Entonces, este lugar es amplio. Quizás por mi apariencia ellos me ven como a la par. Entonces ellos me respetan porque saben que yo soy un adulto, pero a la vez se sienten cómodos conmigo. Entonces ellos vienen acá y yo estoy haciendo, por ejemplo, yo estoy pintando acá en el taller y ellos están jugando a la pelota abajo. Y por ahí ellos saben que a mí no me gusta que digan malas palabras. Y por ahí dicen malas palabras para que yo los rete de acá para saber que yo les estoy prestando atención. Entonces es eso, el espacio, ellos tienen acá lo que necesitan, el espacio y la contención. Al principio era bastante difícil por la diferencia de edades que había también. Pero ahora ya el compartir es tan fuerte que no hay diferencias en este aspecto. La verdad que los chicos cambiaron muchísimo. Se nota muchísimo el cambio en los nenes. Por ahí voy a decir, sí, yo estoy cansada, estoy haciendo otras cosas. Es difícil porque son demandas, son demandantes y vos tenés que estar ahí para ellos. Pero yo lo viví. Yo sé que por ahí vos necesitabas tu espacio y no lo tenías. Que por eso yo quiero la placita para ellos porque no pueden estar dependiendo de mis tiempos, digamos. Aunque yo sé que si tengan espacio seguramente van a seguir viniendo a buscar otras cosas porque por ahí, qué sé yo, los más grandes que tienen intenciones de dibujar o lo que fuera. O por ahí cuando tienen que hacer maquetas para la escuela vienen acá y hacemos todos juntos. Esto es lo lindo y lo movilizador también que tiene todo esto porque vos ves como los chicos se van ayudando entre sí. Te das cuenta de lo sano de ese compartir de ellos, entre ellos. Y eso es lo que me llena a mí y el motivo por lo cual a veces sí estoy cansada y no llego. Pero por ahí los extraño. La verdad que es increíble. Ellos me ayudaron muchísimo a seguir saliendo adelante con esto. Y en principio fueron los que me llevaron a estudiar para empezar. Así que imagínate si son importantes en mi vida. muy, muy importantes. Vanessa dice que los chicos siempre están, sobre todo para darle fuerzas cuando no las tiene, sin dimensionar cuánto aporta ella a esas pequeñas vidas que la esperan y la extrañan cuando el estudio o trabajo la alejan de su querido lugar.